Puerto Rico Y ya son las 6 en todo Puerto Rico Y comienza el favorito de tu familia Esto es Puerto Rico ¡Gana! Y estamos listos para regalar y regalar Y ya llegó el animador del pueblo Él es Alex DJ ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos arriba muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Está más adentro! ¡Está más adentro! ¡Está más adentro! ¡Está más adentro! ¡Muchas, muchas, muchas cosas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar maestro! ¡Bravo! Cabezudo, cabezudo, cabezudo Cabezudo, cabezudo Cabezudo, cabezudo Llegó Ivana, llegó Ivana Llegó Ivana, llegó Ivana Llegó Ivana, llegó Ivana Llegó Ivana, llegó Ivana Llegó Ivana, 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 llegó Ivana Llegó Ivana, llegó Ivana Llegó Ivana, llegó Ivana, llegó Ivana y mira quién viene por ahí, Adolfo, 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 Adolfo. Métela Adolfo, métela Adolfo, métela, voy a ti, el pueblo confía en ti, métela con este swing, 1, 2, 3, métela Adolfo, Adolfo con mucho swing, todo el mundo esperando a Adolfo, métela Adolfo. ¡Ahí! Señores y señores, está en Puerto Rico en el programa del pueblo, ¡ahí! ¡Eso! Mira, hoy en la gran final de los, la casa de los famosos, pero antes, disfruta el show de Puerto Rico, gana a nosotros una hora en vivo, además la puerta del dinero tiene 1,600 dólares, viene Morse y Cuajo, mira, 10,000 dólares, seguimos jugando, completa el refrán y el sorteo, vamos para el sorteo rápido, yo quiero sortear, mira, atención público, mira todo el público, voy para allá, mira, el público le hemos pedido, saludo, mira, el público le hemos pedido que nos pongan los números de teléfono de cada uno aquí, ¿verdad? Y entonces, gracias a nuestros amigos de Top Chef, mira, Top Chef, lo nuevo, que mañana comienza aquí en Telemundo el nuevo palo de Telemundo, Top Chef, yo voy a sacar un numerito de este, aquí Stephanie, vamos a sacar de ahí, y entonces, los números que están ahí son los números del público, y yo los voy a llamar aquí en vivo, el que lo llame se lleva los 200 dólares, a ver, sácate uno nada más, Stephanie, viene, ay Dios mío, vamos a ver, ¿cuál saldrá, cuál saldrá? 200 dólares, vamos, no lo muestro, espérate, ¡Pendiente todo el mundo, pendiente! ¡Ajá! ¡Qué nervios! Es alguien del público. ¡Ay Dios mío! ¡Todo el mundo con el teléfono, pendiente, vamos! Alguien del público que le suene, lo sube, lo sube. Está sonando. ¡Séñalo, séñalo, séñalo! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Luis, venga para acá! Se llevó los 200 dólares de Top Chef, lo nuevo, que comienza mañana, El Palo en Telemundo. Amigos, ¡qué suerte tiene, muchachos! ¡Felicidades, Luis! Te llevaste los 200 dólares, gracias a mis amigos de Top Chef, que comienza mañana un palo, así que a las 6 mañana. Así que, Luis, te llevaste los 200. Muchas gracias. ¡No te lo imaginabas! ¡Que suene el mío, que suene el mío! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Gracias! Y ahora yo estoy listo para comenzar los juegos, La Puerta de Rooms to Go. ¿Tú sabes cuántos chavos tienen? ¡¿Cuántos?! ¡¿Tú sabes cuántos?! ¡¿Cuántos?! ¡1.600 dólares! ¡1.600 dólares! ¡Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go! Oye, mira, comenzamos rápido. ¿Estás pensando en renovar tu casa? Pues, no esperes más y visita tu tienda Rooms to Go más cercana. Tenemos nuevas colecciones disponibles para entrega rápida de juegos de salas, seccionales de habitación, comedores y hasta para tu terraza en nuestras tiendas patio. Y recuerda que tenemos el mejor plan de financiamiento con y sin verificación de crédito para que comiences a disfrutar de tus muebles al momento. Solo pagas el e-book y el costo de la entrega al momento de hacer tu orden. Ven y visítanos o accede Rooms to Go.pr para que veas parte de lo que tenemos disponible. Para más detalles, búscanos en las redes como Rooms to Go Puerto Rico y Rooms to Go PR. Señoras y señores, yo tengo el número que abre la puerta aquí. ¡Ay Dios mío! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Son 1.600 dólares. ¡1.600 dólares! Si el participante escoge la llave que abre la puerta. Yo quiero que todo el mundo ahora mismo en su casa juegue con nosotros y apueste. Diga, este es el número. Este es el número. Apueste con mamá, papá, el abuelo, los nenes, todo el mundo en su casa. Coja un número. Vamos a ver si la pega. Del 1 al 20. Mira aquí que del 1 al 20. ¿Cuál de esos será el ganador? María. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno que está con nosotros María. María. 1.600 dólares. Eso es así. Son buenos. Claro. ¿Qué usted haría con 1.600 pesos ahora mismo María? ¿Lo guardaría o tiene algo que hacer? Ponían unas cositas al día. Al día, ¿verdad? Sí. No hay mejor cosa para dormir uno tranquilo que tener las cosas al día, ¿verdad? Sí, sí. Y bajar las deudas. Eso es así. Ok. María. 20 números. ¿Cuál es la llave que abre la puerta por los 1.600 dólares, María? Una 17. ¿Cuál? 17. El confeti, Dani. ¿Está listo? Ay, Dios mío. A 17, María. Estoy nervioso. Ay. Pepe, ¿tú crees? Ay, 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 ay. Yo creo que sí. ¿1.600? Se van. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Noría! Gracias, María. Pase por ahí. Próximo participante. Venga para acá. Otra María. María 2. María, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Tengo un negocito en Agua Buena. ¿Tienes un negocito en Agua Buena? ¿De qué? De comida. Te traje sancochito. ¡Ey! ¿Cómo se llama el negocio? Mari, la más raya. ¿Cómo? Mari, la más raya. ¿Mari? Raya. La más raya. Los espero para que me visiten. Mari, la más raya. Eso es correcto. Dale. Vamos para allá. Mira, María. ¿Cuál es el número que abre la puerta para que vayas mañana y hagas una compra super heavy para el negocio? ¿Cuál es? Para el negocio. ¿Seguro? Porque tengo un carrito y quiero saldarlo. Que no te escucho disculpar. ¿Cómo es? Para saldar el negocio porque es un carrito de J2 y quiero saldarlo. ¿Y lo debe todavía el carrito de J2? Sí, todito. ¿Se lo compró alguien y entonces lo están pagando poco a poco? Eso es así. Lo va a saldar ya mismo. Amén. Porque le va a ir bien. ¿Dónde está ubicado en Agua Buena? En Cahuita, carretera. ¿En Cahuita? Sí. Allí los espero. ¿Y qué venden allí? Bueno, los martes a viernes, tripletas, sándwich de bistec, hamburger y hot dog, todos o men. ¡Ah, María! Y sábado y domingo, mondongo y sanco. ¡Ah, María! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¿Y los atiende quién? Perdón. ¿Quién lo atiende? Yo. ¿Usted misma lo atiende? ¿Usted misma lo atiende? ¿Usted también? ¿Y los jambéguen? Sí, yo estoy jambéguen. Le traje el sancochito con arroz blanco con tocino. Tienes ahí una ollita. Pregúntale a los muchachos que ya probaron. ¿Y de qué hora a qué hora abre el negocio? Desde las 5 de la mañana hasta las 11 o las 12 del día. Perfecto. Si me llamas los sábados y los domingos desde las 4 de la mañana. ¿Te va también? Seguro. Allí te espero. El weekend es el mondongo y el sancacho. La felicito, eso es. Gracias. Me encanta escucharles personas así. Mira que Remundi probó ya el... ¡¿Cómo?! ¡Ja! ¡Dacho! María, ¿cuál es el número? Me dijo que era la 11. ¿La 11? Me dijo Margarita la 11. Dale, vámonos con Margarita. Un saludito a mi mamá, María. Vámonos con la 11. Vámonos con la 11. Vamos, para el negocio. Miren, para el negocio, Pepe. Para el negocio. Que se vaya, que se vaya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Y... ¡Y... ¡No! ¡Oh! Gracias, María. Pase por ahí. No pudo ser. No era la 11. Venga la próxima participante, Isabel. Ya entre 1.600 dólares. Vale. Isabel. Sí. ¿Cuál es el número? Uh... Número... Ese es el número 2. Ah, el 2. El micrófono 2. Número 3. El 3. Dale con el 3. Sí. Dale con el 3, Isabel. Dale con el 3. Ahí va. Vamos, Isabel. Por el otro lado. Qué nervios. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! Gracias por ahí. Pase por el próximo, mi amiga. Otra María. ¡Otra María! ¡Otra María! María, ¿cómo estás? Bien, gracias. María, quedan menos llaves. Quedan menos llaves. ¿Cuál es el número primero? El 20. Ok, María. Voy una pausa, pero vengo rápido y abrimos a ver si el 20 es el número agraciado. ¡Vengo rápido! ¡Quédate ahí que estamos en vivo! ¡Usted puede ganar desde su casa por teléfono! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! ¡Yay! ¡Se llevaron los 1.600 pendientes que ya regresamos! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Gana! ¡Princesa, cocina y cultura! Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. María. Ajá. Me dijo el número 20. Sí, señor. 1.600 dólares. Ay, ay, ay. Mira, me lo dice y me vuelvo a temblar. Echa, 1.600 son buenos. ¿De dónde viene el qué pueblo? Me hace falta. Vamos para allá, María. Ay, María. 1.600. Vámonos, María. Ella dice la 20. Cójela, María. Vámonos, María. Ay, 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 ay. 1.600 dólares. ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias, María. No pudo ser Hilda. Hilda, usted es la última participante. Buenas noches. Buenas noches. Hilda, está subido a 1.600 dólares. ¿Cuál es el número? El 13. Dale con el 13, Hilda. El confete está listo. El 13. Vamos a ver, señores y señores. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Y! ¡No! Gracias, Hilda. Pasé por ahí. ¿Ustedes saben cuál era? Mira, Stephanie. ¿Cuál era? ¿Sabes cuál era, Raimondi? ¿Cuál? Era el 16. ¡Mira para allá! Abre el Iván, era el 16. Mira, era el 16. El miércoles hay 1.800 dólares. ¡Era el 16! ¡Adolfo! El miércoles hay 1.800 dólares. ¿Viste, Adolfo? ¡Qué chévere! Top Chef. Mira. ¡Ay! ¿Qué vas a cocinar hoy? No, tú verás, te lo voy a sorprender. Top Chef VIP que estrena mañana a las 6. Mañana a las 6. Lo nuevo de Telemundo Top Chef. Oye, Adolfo. Hoy estamos de una hora porque hoy es ya la final. La gran final de la Casa de los Famosos. ¿Quién será el ganador? Lo tiene que ver ya mismo. Ya mismito a las 7 de la noche. Pero ahora, ya estamos listos. Nos vamos con Apuesta Quiz con mis amigos de DirecTV. Jadie. El mejor entretenimiento para tu hogar te lo ofrece DirecTV. Oye, mira. ¿Conoces a un experto? Yo sí. DirecTV, ellos son los expertos en series, películas, show y deportes en vivo. Combinado con un excelente servicio al cliente. Aprovecho la oferta del Entertainment Combo, que incluye gran variedad de canales, conexión a dos televisores en casa y mucho más. Por sólo 52 pesitos al mes con vivo incluido. Precios fijos por 24 meses. No lo dejes pasar. Suscríbete hoy llamando al 787-620-5220 y conviértete en un experto de lo que te encanta. Pregunta por la oferta de Alex y J. Usted lo llame y dice, mire, déme la oferta de Alex y J. Y suscríbete hoy. DirecTV, su enfoque, tu entretenimiento. Suscríbete ahora mismo llamando al 787-620-5220 y pregunta por la oferta de Alex y J. DirecTV, su enfoque, tu entretenimiento. Yo tengo 200 dólares. Raúl, al micrófono, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Con quién nos visita hoy? Con Marisol, mi esposa. Esa esposa, muy bien. ¿De qué pueblo nos visita Marisol? Springfield, Massachusetts. De Massachusetts. ¿Están acá de vacaciones? De vacaciones. Ah, perfecto. ¿Y cuándo se van? El jueves. ¿El jueves? ¿Con 200 pesos sería bueno? Sería bueno. Muy bien, pues mire, yo le voy a regalar 200 dólares. Y entonces, yo tengo 5 apuestas, 5 preguntas. Por cada pregunta, usted me va a apostar 40 pesos. Apueste 40 pesos aquí, Raúl, mire. Apueste 40. Y entonces, si yo le hago la pregunta, usted me la contesta correcta, yo le devuelvo los 40 para ustedes. Si no, se los doy Ivana para las uñas. ¿Está bien? Ok. Raúl y Marisol. Marisonia. Marisonia. Marisonia y Raúl. Primera pregunta. Vamos al mambo. Buena suerte. Primera pregunta de la apuesta quiz. Primero 40 dólares. ¿Cuál de las siguientes canciones no forma, no, forma parte de la novela brasileña Terranostra 2001? A. La creme napulitán. B. Funiculi. Funicula. Funiculi. 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 Ahí. Funiculi. Funiculi. Un acento cambia la palabra. Ok. La C. G.T.M. Mon. Mon. Monoplus. Nada, la veo la C. La C. La C. La C. La C. La C, eso es. Correcto. Muy bien. Muy bien. Raúl, apuéstese 40 más. Bien. Próxima pregunta, maestro. Dice así. Estefany, ven acá. Estefany, nos ayuda. Ella ha ido a Turquía un montón de veces. Estefany, adelante la pregunta completa, por favor. En la película turca, ¿Cómo se llama el fotógrafo que la protagoniza? Osgur, Yilmaz y Zeynek. Fácil, fácil. Muy bien. Gracias. Casi turca, casi turca. Bueno, muchachos. La A, la B o la C. La A. La A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Oye, lo pronunció bien porque la entendieron. 40 para ustedes. Marisoni, apueste 40, por favor. Próxima pregunta. Dice así la próxima pregunta. Ivana. Adelante. ¿Cómo se llama el director de fotografía de la película sueca? ¿Cómo se llama? La A. La A. La A. Karim Berkist. La B. Joite van Joitame. ¿Cómo se dice? C. La B. ¿Cómo? Joite van Joitema. Uy. Y la C. Johans Soderkist. Excelente, excelente. Raúl, Marisoni, a la A, la A o la C. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. Fue que la pronunció regular para quedarse con los chavos. Marisoni, apueste 40. 40. Próxima pregunta. Dice así. Italiano. Tatiana. Esta es la dura, esta es la dura. Tatiana, adelante. Dice. ¿Quién dirigió la película italiana? Pero lo primero es español. Ah, dale. Es que tú como que le diste el swing de italiano también. Dale. ¿Quién dirigió la película italiana? Ladri di biciclete. Ah. Ah. Suso. Chequi, D'Amico. Alessandro. Cicoyin. Nini. Vittorio de Zica. Gracias, Tatiana. Muy bien. Chicos, la veo la C. La C. La C. La C. Vittorio de Zica. Y eso es correcto. Muy bien, la C. Tiene 40. Tiene 40. Muy bien. Vamos para la otra, Raúl. Apuente ahí. Muy bien. Próxima. ¿Cuál de los siguientes participantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos forma parte de los cocineros que estarán en el nuevo reality show de Telemundo Top Chef VIP que comienza mañana? Cristina Eustace. B. Manelis González. Y la C. Gisela Amunrad. ¿Cuál de ellos tres? La A. La A. Cristina. Verificamos si es Cristina y eso es. Correcto. Le devuelvo los 40 para atrás. Muy bien. Bueno. Próxima pregunta. Terminamos. Vamos a contar. Dice 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y para el pasaje 180. Ahí está. Felicidades, mis amigos. Oye, yo voy a una pausa, pero yo vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. Vengo ya. Por ahí, Morsi, cuajo. No te lo pierdas. Ya regresamos. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento del carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Oye, ven a Selectos en nuestro 44 aniversario. Se celebra y podría ganar uno de dos premios de 5,000 dólares en efectivo. Uno de 38 certificados de gasolina valorados en 100 dólares cada uno. Uno de dos premios de 3,000 dólares en efectivo. Y uno de 38 gift cards de Selectos valoradas en 250 dólares cada una. Además, el gran premio una Hyundai Kona eléctrica 2023. Visita tu Selectos favorito y llena tu cupón. Participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Concurso válido del 28 de julio al 21 de septiembre de 2022. Detalles en SelectosPR.com. Yo tengo aquí a doña Genoveva. Genoveva, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde nos visitas, Genoveva? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Y con quién anda por ahí? Solita. Solita por ahí, tranquilita, con papá Dios. Muy bien. Mire, Genoveva, yo necesito que usted... Dele para adelante y para atrás el carrito, Genoveva. Dele para adelante y para atrás, para que usted entienda cuánto es que pesa cuando... Para que botase, ¿verdad? Genoveva, yo necesito que ese carrito solito caiga exactamente... Aquí, mire, en el cuadrito de Puerto Rico gana. Ni para allá, ni muy duro. Aquí exactamente, aquí en el mismo centro. Si usted logra hacer eso, se lleva el carrito de compra Selectos con todos los productos. ¿Está bien, mi amor? Vamos. Ok. Genoveva, a la cuenta de tres. Que se vaya, vamos. Genoveva. Fuertecito. A la una. Genoveva a las dos. ¡Ay! Genoveva a las tres. ¡Nos fuimos, Genoveva! ¡Mira por ahí! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No pudo ser, Genoveva! ¡Gracias por haber participado! ¡Genoveva! ¡Venga acá, Genoveva! ¡Venga acá, Genoveva! ¡Genoveva! ¡Venga para acá! Este... ¿Usted sabe bailar un poquito de merengue? ¿Ah? Sí. O sea que si... Yo le digo a usted que si nos baila un poquito de merengue y yo le regalo la compra, ¿a usted le mete? ¡Claro que sí! ¡Pero venga para acá, Genoveva! ¿Usted quiere bailar solita o baila conmigo? ¿Cómo usted quiere? ¡Baila con usted! ¿Baila conmigo, verdad? ¡Claro que sí! ¡Pues dale, Genoveva! ¡Estamos listos! ¡Maestro, suelta, en merengue! ¡Au! 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 ¡Eso, Genoveva! ¡Eso, Genoveva! ¡Eso, Genoveva! ¡Eso, Genoveva! ¡Oye, qué buenos bailas! ¡Mira, mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Se llevó el carrito de compras! ¡Gracias, Genoveva! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas felicidades! Genoveva, mira quiénes están ahí. ¡Eh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oye, cómo se menea Genoveva! ¡Cómo baila Genoveva! ¡Cacho! ¡Baila brutal Genoveva! ¡Chacho! ¡En realidad el nombre de Genoveva no era Genoveva! ¡Miren! ¡Era Geno! ¡Genó! ¡Sí, entonces la mamá le decía! ¡Genoveva! 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 ¡Venga acá! ¡Genoveva! ¡Mira! Usted... leyéndole su cara está como... le veo los ojos medio apagaditos, lo veo... Estoy preocupado. Estoy preocupado. Yo lo veo como preocupado. ¿Qué le pasa a usted? Porque donde quiera que me meto veo un chef. ¡Ay! Top Chef. Top Chef. Top Chef. Eso es lo mío. ¿Tu cocina? Claro. Seguro. ¡Ja! ¡Ja, ja! Eso es lo mío. Ese claro fue con las muelas de atrás. Ese claro fue con las muelas de atrás. Claro. Eh... ¿Cuál es tu especialidad? ¡Ah! Eso es fácil. El lechón... ¿El qué? El pollo... ¿El qué? No. El pollo asado. El pollo asado con arroz con gandula. El pollo asado con arroz con gandula. Espera. Espera un momento. Espera un momento. Que... Que veo unos muchachos. ¿Qué estarán comiendo los muchachos allí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué es lo que...? ¡Y entre las patitas de cerdo! ¡Qué buenas son! ¡Mira! ¡Manhattan! ¡Eres un sucio! ¡Manhattan! ¡Mira no haga eso delante de...! Tranquilo, tranquilo. Pero... Miren... Pero mira quién está el técnico. Jaycee. 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 Jaycee, eso es un sucio. Jaycee está... Jaycee está picando en Telemundo desde las dos y media. Él está aquí desde las dos y media. Pica, pica, pica más que un enjambre abeja. Exacto. Miren... Muera las patitas. Oye, pero ¿por qué la gente no hace sancocho de pollo? Eso... Tranquilo, que son patitas de esas veganas, son de mentirita. Mira, yo estoy asustado, pero quiero ver el adelanto de Top Chef. ¿El adelanto de Top Chef? Tú me lo puedes dar para mí solito, para mí solito. Mírala, mírala, mírala. Inclusivo. Prepárate para vivir el verdadero drama. ¡No! No me coma eso. No estás preparada. Estoy pensando en mi mamá. Tensión. Quedan cinco minutos. ¡Uy! ¡Nos van a matar! Y las risas. No saben cocinar. ¡Uh! A partir de mañana... ¡Wow! Entrarás a la cocina de los famosos. ¿Qué? ¡Top Chef! ¡Top Chef! ¡Top Chef! ¡Top Chef VIP! Mañana a las seis por Telemundo. ¡Ay, yo no me lo voy a perder! ¡Yo no me lo voy a perder! ¡Tazuleika! 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 Pepe, ¿qué pasó? ¡Que dime! ¡Es una chuletita de cerdo ahí tan rica! ¡Je! ¡Deja que las pruebe! ¡Ahorita! ¡Vamos para eso! ¡Habla bonita! ¡Están buenas! ¡Echaste mucho adobo y toda la cosa! ¡De dos! ¡Deja que las pruebe ahorita! ¡Ahorita la pruebe! ¡Dale! ¡Ah! ¡Que está haciendo un pavo! ¡Ahora sí que no me salva ni Mágin Galdés! ¡Ni quién! ¡Ni Mágin Galdés me salva! ¡Mágin Galdés! ¡Ay! ¡Ni Mágin Galdés! 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 Yo sé que yo voy a terminar en la mesa de tu casa algún día. Tú me estás pasando mucho la manita. Yo creo que yo voy a pasar... Yo creo que en esta Navidad yo la paso contigo en la mesa pero no sentado. Mira, yo me imagino que usted... Si no acostabas, eh. Usted se siente más incómodo que estar en un lugar que no lo quieren. Eso sí que es malo. Sí, estoy más incómodo. Estoy más perdido que una cucaracha en un baile gallina. Chacho, eso sí que es malo. Yo te digo la verdad pero yo... Esto es una cosa... ¡Ay Dios mío! Tranquilo, tranquilo, que no va a estar todo bien. ¡Vaya papá! ¡Viene! ¡Vaya papá! 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 está asegurado salió del control uno para el camino tres para la bajanca déjalo y quieto bueno muchachos nos vemos nos vemos nos vemos mira el tanque del merengue le dicen papá dime qué pasó en la bestia moncho mire al punto que qué pasó oye papá te digo una cosa ahora sí que me pegué en la loto porque conseguí el negocio que tenía que conseguir de verdad tengo el 2x1 se llama en serio el 2x1 puse una compañía estoy haciendo la competencia del hermano tuyo una competida de exterminating desde un exterminador de plaga por si es terminating el de mi hermano es roco roco terminating la competencia julio y cómo se llama el tuyo amor si es terminating y si te estoy velando infeliz no te creas que hemos olvidado antes de eso usted usted en su casa ya las cabras ya no no que usted me dijo anoche que no ya se fueron todas las cabras anoche lo que estaba era cundido de ratones cundido 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 de ratones sabe lo que escondido o no me dice que no es así que hay mucho que mucho mucho que se está cundido se está cundido yo no sé y dos pailas de pintura blanca ratones y dos pailas de pintura blanca ratones eso está como medio raro tranquilo tranquilo mira lo importante ahora yo tengo el negocio del negocio mira qué sencillo cuál es el negocio de exterminating y me di cuenta que se llama el negocio morse sordo también no pasa a ver los morse este amor si exterminating morse y externo te lo digo en inglés dale pues lo mismo exterminating está en inglés animal a verla ok está bien pues dale entonces cuál es el negocio de clase de bestia pero cuéntame ese negocio pero lo más que le estoy dejando chavo es vendiéndole ratones blancos a los pechos ratones blancos eso no se consigue papá es complicado y eso va me lo pagan pero caro 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 y me estoy jartando pero pero te veras que tienen morse y terminate y también vende ratones blancos ratones blancos a los pechos papá pero eso sí que es un palo si quieres entrar fácil yo desde socio de socio y los ratones blanco dejan que si dejan y estoy como 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 jaydi que es un 80 por ciento al cuanto por cuanto dentro cuanto dentro cuanto dímelo dame siempre para 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 un momento para echa para acá y nueva o no es nueva son nuevos los nuevos 100 no 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 100 es para los gastos operacionales dame 400 para el seguro no sé que tener un seguro hay que tener un seguro papá señora no diga nada no diga que yo estoy cogiendo lo de bobo por favor señora respete ya tiene ahí cuajo le voy a dar 500 amor señora y diciendo mira 500 ya está ya está oye papá pues mira esto es sencillo si yo te deje las dos para y la pintura y todos los ratones están en casa para que empieces a pintar los ratones y el seguro por si algún ratón lo muerde pues para que descubrir él va a pintar un ratón tú tienes que meter el cogerlo por el hábito y hacerle así en la paz la pintura mira y lo saca blanquito 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 se va a parecer a ti otra vez me cogieron de bobo mira 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 yo voy una pausa pero yo vengo ya que puerto rico gana tenemos que hablar con su hermano porque siempre me está coger de bobo de bobo de bobo la señora después de instalar la hizo sola la mami decidí montar un sistema solar para mí con microinversores y batería tesla tranquilo y la familia segura hacer switch a la energía segura con iso solar bueno y seguimos llegando a los pueblos con el show de puerto rico gana para su evento para su actividad fiestas patronales festivales y actividades privadas y este sábado vamos para el pueblo de juana días el show de puerto rico llega juana días al festival costero del sur mire este sábado 13 de agosto el evento comienza desde las 3 de la tarde y el show de puerto rico gana comenzará a las 6 y 30 puerto rico gana a las 6 y 30 en el festival costero del sur en juana día así que mi gente de juana día a todos los pueblos cerquita por ahí vamos para allá con un show espectacular llevamos dinero en efectivo para regalarle a los ganadores a los que jueguen con nosotros nos vamos a tirar fotos con ustedes a conocerlo este sábado a las 6 y 30 en el festival costero del sur en juana día puerto rico gana el show así que nos vemos allá juana día y ya estamos listos nos vamos señores y señores con mis amigos de m m m nos vamos con completa el refrán buenas noches mi talia vaya el micrófono como está usted buenas noches bien qué bueno que está con nosotros de dónde viene san juan san juan gracias por estar con nosotros mi talia gracias bueno yo tengo para la ganadora el ganador 200 dólares gracias a mis amigos de m m m mira beneficiario de médica el platino m m m bono platino viene con 2700 anuales en tu m m m flex y car y el dinero que no usa pasa el próximo mes ahora puedes usar la m m m flex y car para comprar artículos para mascotas jardinería y ferretería tu plan hace esto m m m si llama hoy mismo 8 3 3 6 4 7 9 5 5 5 5 8 3 3 6 4 7 9 5 5 5 5 m m m caminamos juntos ya yo estoy listo venga para camitalia mire yo tengo los refranes usted va a estar en pantalla un minuto en ese minuto yo le voy a seguir haciendo los refranes le digo la mitad del refrán si usted me lo contesta le doy el punto si no me lo contesta me puede decir paso si no te lo sabe ese espacio para que tenga oportunidad para los temas también vitalia muy bien el micrófono bien pegadito le vamos a dar un minuto 30 pero vamos a dar un minuto 30 mejor producciones arriba un minuto 30 para la que tenga oportunidad mejor usted y sara que viene por ahí está bien correcto los refranes quiero que todo el mundo juegue los refranes en su casa un minuto 30 ya a rey muerto hay puesto correcto próxima quien a buen árbol se arrima buena sombra la cobija correcto próxima mira por dinero paso próxima ojo del amo en gol del caballo correcto próxima no por mucho madrugar amanece más temprano correcto tanto nadar para morir en la orilla correcto oye eso se encontró con paso próxima pasó como pedro por su casa correcto le dan con correcto próxima a falta de pan paso próxima lo cortés no quita lo valiente correcto silencio gallina vieja paso próxima próxima al mejor cazador se le escapa la liebre correcto mira ese es más lento que con su olebrea correcto acaso tengo monos paso próxima mira ese es más duro que paso próxima la ausencia paso próxima mira se fue por lana paso próxima para que falte que sobre correcto mira llorar paso próxima mira tira la piedra y esconde la mano correcto mira preguntando se llega correcto próxima mucho ruido tiempo muy bien eso muy bien y dale gracias por estar con nosotros venga para casar hasta ahora venga para acá la próxima participante venga para casar a mi amiga le fue muy bien vamos a ver a saber cómo está usted bien de dónde no visita hoy de san lorenzo venga para que con quien anda hoy será con mi esposo y una amiga perfecto muy bien bueno ahora lo mismo para usted un minuto 30 si te sabe el refrán me lo dice si no me dice paso para que tenga la oportunidad para los demás tengo 200 dólares para la que tenga más refranes correcto también sarah pegadita al micrófono sarah comenzamos ya dice las aguas siempre próxima mira lo barato sale caro correcto cría fama correcto si próxima no es velocidad paso próxima río revuelto paso próxima mira el que se pica correcto de tal palo está la astilla correcto el que no coge consejo no llega viejo correcto huevo puesto paso próxima juego de mano paso próximo el que mucho promete paso próximo mira no se pierde ni un bautizo de muñeca correcto el mono sabe para lo que trepa correcto lo que no se anuncia no se sabe no se sabe paso próxima no no hay punto no hay mal que por bien no venga correcto agua que no has de beber déjala correr correcto próxima no dice el que espera desespera correcto mira nadie aprende por cabeza ajena correcto el ojo del amo paso próxima el que ríe último ríe mejor correcto caras vemos corazones no sabemos correcto con la vara que vidas será medido correcto mira el tiempo caos caos olvidos el tiempo tiempo lo cura todo para pasar ahora ahora venga para acá quédese ahí porque me dice producción que usted la ganadora se llevó los 200 dólares eso hoy es ahora que es bueno muchas felicidades está por ahí con su esposo de la tacón como se llama el jorge jorge y ahora señores y señores nos vamos por la planta eléctrica la más buscada de tu planta pr entra ahora a tu planta pr puntocom vamos para planta bueno 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 mira se acerca la temporada prepárate con un inverte súper silenciosa y no pierdas puerto rico gana búscala en tu planta pr puntocom buenas noches hello primera llamada hello hello buena quien me habla miguel trinidad miguel de dónde de bayamón mire miguel antes 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 de decirle el número mañana en el top chef vip van a estar los boricuas su leica ribera gregorio el titi marlin mauricio chiqui bombón entre otros tres boricuas y todos los demás así que va a estar bueno noche mi amigo usted es la única llamada de hoy tengo 20 cajas cuál es el número la vamos la 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 mi amigo para mí qué cabezudo estás a la 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 y tatín también porque se comió una una patita de celdo y mucho mucho también está salado los chefes están pegados cuál es el número mi amigo los chefes están pegados el 14 a la cuenta de 3 vamos a la una hay que se vaya que se vaya la planta eléctrica la tos se va a la planta eléctrica las tres no cuelgue no cuelgue que hace ahí felicidades muchas felicidades mis amigos se acaban de llevar la planta eléctrica felicidades vamos a una pausa vengo ya está puerto rico de la gata que estamos en vivo el callo restaurant and beach club es uno de los más populares de todo puerto rico ofreciendo frescura en cada plato disfrutarás de una hermosa vista a la isla de palomino te sentirás comiendo sobre el mar el callo restaurant and beach club en fajardo puerto rico al fin llegó el día de conocer quién será el ganador o ganadora de los 200 mil en una gran final de tres horas mira esto cuatro famosos se disputan los 200 mil dólares en vivo de costa a costa tú decides quién será el ganador de la casa de los famosos gran final esta noche a las 7 por tele mundo eso es ahora pero ya mira lo que vengo ahora el lingote de oro por 200 dólares gracias a mis amigos de núclea university mira si si no te lo han dicho hoy yo te lo voy a decir lo tienes todo para triunfar así que descubre tu potencial en núclea university matrícula de ya no mañana hoy mismo en un grado asociado bachillerato en áreas como enfermería administración psicología salud educación justicia criminal tecnología y más lo tienes todo núcle y university matrícula de que las clases comienzan ahora en agosto oriéntate entrando a núcle punto edu perfecto yo tengo samuel venga para acá buenas noches samuel bienvenido nuevamente samuel esta semana se llevaron el lingote por 1800 dólares el chico de la clase graduanda le tocó usted hoy tengo 200 dólares va a tener 10 segundos para tratar de sacar el lingote con una sola mano no usar las dos manos una sola mano si mete las dos manos está descalificado está bien una sola manita lo entiende samuel frente al círculo cuando yo cuente 3 samuel a la una 200 dólares el lingote samuel a las dos samuel a las tres nos fuimos 10 segundos lo lo cogió lo cogió lo cogió lo cogió tiene está teniendo problemas 4 3 2 sin mano tiempo todo cerca como semanos a ver pase por aquí no pudo ser como quiera que sea estaba descalificado porque metió la otra mano tiene que ser con la sola mano así que jose bienvenido una sola mano venga para acá jose mano al frente 10 segundos a la cuenta de tres ponga la mano aquí para que tenga más oportunidad una sola mano se mete aquella está descalificado ok 200 dólares el lingote 3 2 1 ya no fuimos bueno 10 segundos vamos a ver está subiendo lo está levantando lo está levantando creo que sí creo que sí creo que sí tiempo una sola mano se lo llevó 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 mi gente se acaban de llevar el lingote louis muchas felicidades se acaban de llevar el lingote la tercera vencida buena noche lo dejamos con la casa Godfrey lob que sí 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 Mucha cosa buena